¡Muy buenas a todos! Soy Seelcred y estamos en un manco en desafío 10 Marios. Para vuestra información, me faltan 21 niveles por pasarme. Iba a decir, salen 8 en cada desafío. No diré que esto va a durar 3 capítulos más, pero sería lo propio para buena marcha del negocio. Vamos a comenzar y a ver... ¿Cómo acaba esto? Lo de siempre, que están raptando a la princesa Peach. Y... a ver... a ver qué tal. Por favor, que no me salga ninguno de los que ya ha jugado así de primera. Carreras sobre cintas. Carreras sobre cintas. Así, mis amigas, las tortugas. Ah, vale, ahora por otro lado. Muy bien, todo muy simpático. ¡Que simpaticote todo! ¡Lo sabía! ¿Van todas para el mismo lado? Sí. Bien. O sea, me pongo a observar una vez. Otras os caí solas, así que no hay problema. No hay problema. Empezamos... con las gaitas. Qué monedas. ¡Oh, y ahí cagán! ¡¿Vale? No, en serio, no puedo empezar tan mal. No, poder puedo. Lo estáis viendo, pero vamos, quiero decir... Vale, que haya habido una vida. ¡Oh! ¡Qué bien! Vale, ahora es si es donde tengo que correr, donde no y tal. ¡No! ¡Y me dejó la vida! ¡No! ¡Me dejó la vida en esto! Que van para el otro lado. Tengo un pánico atroz. A las tortugas. Vale, a la siguiente ya voy. ¡No! ¡Estaba saltando! Esta ha sido gratuita. ¡Ay! ¡Qué bien! Bueno, cuando esté abajo. Me da igual. ¡Saltar ni nada! ¡Bien! Vale, muy de tranquis. Por lo menos tres vidas, o sea, solo he perdido dos. Primera pantalla. O sea, vale. Fábrica de zapatos. Unas botas, unas... Están cayendo de cada lado. No, están cayendo solo del último. Yo quiero una bota de esas. No es para mí. Eso es. What? Una bota gigante. Hola. ¿Quién es esa bota? No, no. Una bota no se sube, otra bota. Vale, sale muy rápido. Vale. Pues ir ya un poco... ¡Por donde amargan los pepinos! Solo salen del segundo. Vale, vale. Vale. No, no, es verdad... ¿Pero qué? No, es verdad... ¿No? ¿No me acabo de dar bien? Venga, una vida más. ¿Qué es esto? Vale. Vale, vale. Ilegal. Si. No, ¿cómo lo han hecho? Ya me han dicho el truco Que es que tienen como dos mil vidas estos Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Te estaba saltando encima, capullo No, otra vez no, por favor, eh No quiero que esto sea... ¿Por qué no me fijo? Pero si le estaba saltando encima ¿Otra vez? No, eh Dios mío, ya sabéis, hacerme niveles con topos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La carrería, tío. Vale, porque ya he usado el que estoy aquí... ¡De verdad! ¡No puede pasar! ¡Venga, la concentración! ¡No! ¡Tenía ya la llave fuera! Última vida. Vamos a hacer... Tengo que pasar de ese. No, Diego. Que fracaso. Total. ¿Qué se le va a hacer? Lo que seguramente haga después de ahora es que si me sale alguna de estas pantallas de las que ya me han salido y que no soy capaz de pasarme antes de la cuarta haré otro desafío y es Mario seguido. Porque no puede ser. Pero yo lo acabo, ¿eh? Madre mía, si lo acabo. Vamos, esto ya es algo personal. Yo lo digo. Aquí se me están cachondeando encima. No puedo evitarlo, ¿vale? O sea, eso es encima, ¿sabes? Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que sea así, que le deis a like y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Venga, va. Que me canso antes de empezar. ¡Mira cómo corren! ¡Mira cómo corren! ¡Estoy atrás! Ya me matan. ¡Dios, qué!